Hemos dejado... Vamos a... ¿Cómo que saldrá a 60? Sué tonto que yo he sido empeorado A luchar Guau, no, esta es la dragona Esta evolucionada Ah, vale, que no es dándole, que yo Ponle el Pokémon Guau, querido amigo Esto es el Furby Guau Me voy a matar Y la mato Ali Tome No, ya me mata 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 Me mata Y le mata No, ya me mata vamos este dragón me da una luz ahora quiero hacer con dragones elegidos uno con gorro, otro sin gorro sin gorro, nada el mío otro es de la luz dos dragones a la vez super en mi costo para el fondo de pantalla osea no de fondo de pantalla pero le ha quitado que sin nada el cabrón claro, Dalís y vaya, ¿no? bola de lava hasta le cura no le cura pero hasta ni le acepta le gusta hasta le gusta ni le mata bro, no es que bola de lava hasta le gusta le he intentado para ganarme guau, no me ha quitado nada de vida podré ganarle al otro y ganar otra guau si gano ahora va a ser la victoria de nada siempre puñetado, siempre lo mejor no me va a ganar, me va a ganar todos los dragones nooo derrotado aun así eres compensas que guay que rápido lo he hecho no cargaba el dragón del enemigo no cargaba el dragón del enemigo no cargaba el dragón del enemigo no puedo atacar el ajil que seguro que les gana a todos ah bueno, ¿qué es eso? no, ese fénix le quería yo a ese chocobo gota el chocobo le quería yo no era creo que ese te vas a cagar chocobo te vas a cagar chocobo o fénix, si fénix no chocobo yo siento chocobo te vas a cagar fénix ahora te vas a cagar fénix ahora verás ¡Habbo! ¡Bien! 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 ¿Los gado? ¿Feliz? No, ya me gana No, ya me gana No, me gana No No Bueno, ya hemos terminado la pelea, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, suscribiros Y eso Adiós, adiós Esto es lo de la pelea Adiós